Se salvaron de ser linchados. Dos sujetos señalados por la comunidad de haber robado a una mujer fueron golpeados por una turba de comerciantes y ciudadanos, quienes los detuvieron. Le dieron hasta con palos de golf y posteriormente los entregaron a la policía. Los hechos se presentaron en el barrio Quiroga de Rafael Uribe Uribe. Pero según informó la policía, nadie de la comunidad ni la misma afectada por el robo puso la denuncia formal, por lo que no iniciará ningún proceso judicial en su contra. Una mujer manifiesta que estos dos sujetos la habían hurtado. Es así como la comunidad reacciona, los ubica y pues los afecta golpeándolos. Es necesario que la policía llegue como garante de los derechos humanos. Al pedirle a la señora que denunciara el hecho para poderlo judicializar, pues manifiesta no querer hacerlo y por eso fue necesario trasladar a estas personas para que fueran atendidas en un centro asistencial. Uno de los implicados fue llevado al policlínico de Lolaya, el otro conducido en una patrulla a la estación de policía. Seis y diez de la mañana en Arriba Bogotá. La inseguridad sigue afectando la ciudad. La policía metropolitana y la dirección general han implementado una serie de estrategias, especialmente en la capital del país, para contrarrestar el actual delictivo de los criminales, tanto en el norte, en el occidente, en el oriente como en el sur de la ciudad. Edwin Suba se encuentra a esta hora en la sede de la policía metropolitana, se encuentra también con el comandante de esta institución y nos tiene un balance bueno. Edwin, ¿qué ha pasado durante este último mes? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Cuáles son las capturas relevantes? ¿Qué ha pasado con el tema de los policías que asesinaron tanto en el norte como en el sector de la avenida Caracas con calle 11 Sur? Usted nos tiene estos detalles. Leonardo, saludo cordial para usted, precisamente a propósito de eso, ya cumplirse 27 días de la intervención a Bogotá, el comandante de la policía metropolitana de la capital colombiana, el general Eliezer Camacho, que nos va a entregar ese balance a hoy. Ustedes se han comprometido, general, a entregar precisamente esos resultados a diario, para que la gente sepa el trabajo que viene realizando en compañía de los frentes de seguridad ciudadana. Sin embargo, se siguen registrando varios hurtos, las personas delincuentes en motocicletas, hurtando a las personas que salen desde muy temprano a trabajar, a estudiar, o a aquellos delincuentes que utilizan bicicletas y siguen hurtando con diferentes tipos de armas. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes han tenido que replantear en el transcurso de estos 27 días ya de intervención a la capital del país? Sí, buenos días. Desafortunadamente, como usted lo manifiesta, tenemos aún algunos focos de estos delincuentes que afectan el patrimonio, principalmente en unas localidades, ingresando y hurtando los elementos en establecimientos públicos, algunos en vía pública, pero hemos tenido precisamente que rediseñar presencia en algunos sectores que se ven afectados por esta actividad criminal. Dentro de las actividades que estamos fortaleciendo y realizando, es todo lo que tiene que ver con actividades de prevención. Tenemos 31 mil actividades a la fecha con los ciudadanos directamente para que haya una corresponsabilidad en este momento que está viviendo la ciudad. 25 mil nuevas personas se han vinculado a la red de participación cívica. Estos son canales que los ciudadanos pueden preguntarle a su cuadrante, a su CAI, cómo se pueden vincular, teniendo en cuenta que por allí pueden incluso recibir temas de prevención, temas que estén sucediendo en su localidad en situaciones delincuentes.